Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el próximo lunes se llevará a cabo este arreglo allí en la localidad de Fontibón hasta el miércoles durante por lo menos 34 horas. ¿Cuáles serán los municipios que también se verán afectados? Les contamos. Fontibón y tres municipios de la Sabana de Occidente quedarán sin servicio de agua. La empresa de acueducto de Bogotá reveló que se debe a un empate de tuberías en el sector de la felicidad. Esto genera una suspensión del servicio en la localidad de Fontibón y en los municipios de Funza, Mosquera y Madrid. Suspensión que iniciará a partir del lunes 28 a las 8 de la noche y terminará el miércoles 30 a las 6 de la mañana. Las obras estarán a cargo de las constructoras, pero estarán bajo supervisión del acueducto. Entregaremos el servicio de carro tanque, los cuales se pueden solicitar a través de nuestra acualínea 116. La coordinación de los carro tanques en los municipios vecinos la efectuará directamente las empresas de servicios públicos de esos municipios. Este es el sector de la felicidad que quedará sin el servicio del agua desde la calle 26 hasta esta, la calle 13, que conecta con los municipios de Funza, Madrid y Mosquera. Así que, señor televidente, a recoger agua. La empresa recomendó a los ciudadanos salvacerar agua para estos días y evitar realizar labores de limpieza y más. Si usted o su barrio necesitan el servicio, puede solicitar un carro tanque a la línea 116. Gracias. Gracias.